A sus 74 años, falleció el ex gobernador reconocido dirigente del PJ Ramón Saadi. Durante la madrugada de ayer, a sus 74 años, falleció el dos veces gobernador de la provincia y reconocido dirigente de peronismo catamarqueño Ramón Eduardo Saadi. Producto de una dolorosa enfermedad contra la que batalló cerca de dos años. La partida del exmandatario y legislador nacional repercutió tanto a nivel local como nacional. Las distintas redes sociales fueron testigo de Ayo, donde dirigentes plasmaron sus condolencias junto a las percepciones de lo que significó su gestión cuando estuvo sentado en el sillón de Avellaneda y Tula. Sus restos son velados hasta hoy al mediodía en la nueva casa de gobierno y su sepelio se realizará posteriormente. El mandatario Raúl Jalil decretó tres días de duelo en todo el territorio provincial y dispuso que la bandera nacional permanecerá izada a media hasta en todos los edificios públicos de la provincia. Abrazamos con enorme tristeza y cariño a la familia en este momento de tanto dolor. Corpaxi también destacó que Ramón entregó un enorme aporte a nuestra provincia con trabajo, compromiso y sensibilidad hacia su pueblo en ocasión de su desempeño en la función pública como gobernador y legislador nacional. Aludiendo a lo que fue la intervención federal y el femicidio de María Soledad Morales. Marchioli señaló, la impunidad, el miedo y el silencio reinaban en esa época, muchos lo recordamos de esa manera.